... Cambiamos de asunto. Los coches eléctricos están abriendo paso poco a poco en el mercado. Se están abriendo paso en Canarias y ya existen lugares donde recargar sus baterías. Hoy se han inaugurado en el sur de Tenerife. Entre cuatro y cinco horas tardará este coche en tener cargada su batería. Son los dos primeros puntos de recarga eléctrica que se colocan en Canarias... ...y que están situados en el Hotel Gran Meliá de Guía de Isora... ...a disposición de los clientes que alquilen un vehículo eléctrico. Permite una autonomía de en torno a 300 kilómetros. Es mucho más barato para el consumidor por el coste del coche... ...pero sobre todo también por el consumo, que en este caso el consumo eléctrico... ...es muchísimo menor que el coste del consumo de carosé. Toda la gestión se va a hacer a través de Internet y el usuario además recibirá un SMS en su móvil... ...que le dirá en el momento en el que la carga ha concluido... ...y lo que tratamos es de no vender cajas, sino ofrecer un servicio integral de recarga. Una iniciativa pionera que pretende impulsar la venta de una tecnología más sostenible... ...con el medio ambiente y que a largo plazo será más económica para el bolsillo. Hay que le digamos a la gente que de coche de alquiler, que puede alquilar un coche... ...que no nos echa CO2 a la atmósfera y que está caminando cinco horas por el interior de la isla... ...que es suficiente, cinco horas van para mucho en la isla de Trenife. Algunas empresas de automóviles ya han vendido para 2011 más de 20.000 coches eléctricos... ...una apuesta para el futuro que pretende compatibilizar la oferta turística con la de sostenibilidad.